Vamos ahora con Simón Chong, él es especialista en comportamiento del consumidor precisamente para hablar sobre los beneficios para la economía en medio de los feriados y el impacto de los apagones también en el consumo de los ecuatorianos. Simón, buen día, le saludo a Javier Méndez, bienvenido a Unnoticias. Muy buenos días, encantado por estar aquí, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti Simón por estar aquí en Unnoticias. Cuéntanos, el comportamiento del consumidor ecuatoriano en medio de los feriados, se viene un feriado bastante extenso por fin de año y todo esto en medio, y lo quiero enlazar con el impacto de la crisis eléctrica, de la crisis también económica y de seguridad que vive nuestro país. ¿Cómo ha cambiado, cómo se ha modificado ese comportamiento en el consumo masivo de los ecuatorianos? Te escuchamos. Sí, seguro que sí. Para responderte a esa pregunta hay que irnos un poquito más atrás, en el sentido de que nosotros como Cantar medimos únicamente el consumo dentro de casa. El consumo del hogar, lo que manda el gobierno, se divide en tres fases. El consumo dentro de casa, el consumo fuera de casa, que es el tema de Horeca, y las inversiones un poquito más a largo plazo, que son las compras de bienes y servicios y demás. Si nosotros estudiamos el consumidor en este primer trimestre, este primer trimestre dentro de casa tuvo un crecimiento de un 12%. ¿Qué significa que el consumidor dentro de casa mantiene un crecimiento de un 12% a doble dígito que no veíamos a nivel de pandemia? Es que la economía estaba un poco contraída. ¿Por qué? Porque el consumo dentro de casa es inversamente proporcional al PIB. ¿Qué quiere decir? Cuando la economía va bien, el consumidor va a consumir afuera, hace inversiones a largo plazo y demás. Cuando el consumidor está un poquito más apretado, realmente consume dentro de casa, porque consumir dentro de casa siempre va a ser un ahorro. Tomarse una cerveza dentro de casa siempre va a ser mucho más beneficioso que ir a un bar. Ahora, respondiendo a tu pregunta, si nosotros comparamos el feriado de Carnaval y Semana Santa de este año versus el año pasado, hubo un crecimiento dentro de casa. ¿Eso qué quiere decir? Los feriados no dinamizaron la economía porque el consumidor no consumió dentro del canal Horeca. Ahora, ¿qué pasó con Black Friday? Que fue un hito, realmente. Se esperaba que en una economía con recesión, con cortes eléctricos pelongrados, la economía no se dinamice. ¿Pero qué hizo? ¿Qué dijo el SRI? El Black Friday tuvo un crecimiento a doble dígito. Entonces, mezclando toda esa situación y entendiendo que estamos en una economía hoy por hoy en recesión, los feriados no deberían dinamizar la economía. Pero hacer un feriado específicamente emocional, que es fin de año, lo que busca por lo menos el decreto es fomentar ese consumo dentro de casa para que haya más circulante y se empiece a mover un poquito más la economía. Es decir, entonces, ¿el impacto va a ser positivo para el consumidor, para los ecuatorianos de a pie, Simón? ¿O cómo se lo explica a los ciudadanos? Sí, debería ser sumamente positivo. Debería haber menos consumo dentro de casa de bienes de consumo masivo. Y muy probablemente un mayor consumo dentro del canal Oreca estuvo muy golpeado este año. Oreca me refiero a hoteles, bares, restaurantes. Ahora, el 64% de los hogares ecuatorianos, también veo los datos también, por un lado, pues facilitados por ti, Simón, indican que han reducido el consumo de alimentos, bebidas y lácteos durante los apagones. Este 64% estamos hablando de qué universo, a nivel nacional, a nivel local. Bueno, como Cantor tenemos una cobertura del 91% de la población urbana y 55% de la población total, alineado un poquito a los datos del INIC. Eso hace referencia a que el grueso de la población de 6 de cada 10 ecuatorianos es un nivel socioeconómico bajo. Entendiendo eso, y esa muestra fue prácticamente, fue una submuestra representativa a nivel de la población, evidenciamos que 6 de cada 10 ecuatorianos efectivamente redujeron el consumo tanto de lácteos y de alimentos. Esto es justamente porque los cortes eléctricos hacían que no te podías planificar de una manera adecuada. Entonces, de esos 6 de cada 10 ecuatorianos que redujeron el consumo de estas categorías, la mitad dijo que iba a consumir solo lo suficiente para que no se dañen estos alimentos que necesitan una cadena de frío por atrás. Ahora, en el contexto económico del país, también se señala que se observa que la inflación está desacelerando, pero a la vez en los sectores como es la generación de empleo no está siendo positivo. ¿Esto significa que de aquí se apunta al 2025 también en esta dinámica, Simón, o cómo cambiaría, cómo daría un giro? Bueno, a nivel de precios tenemos que dividir en dos. La inflación per se que del gobierno es realmente un promedio de todos los precios. Precios dentro de la canasta básica de consumo masivo y demás. Lo que frena un poquito el incremento de precios es justamente en el sector de servicios. Porque ¿quién va a subir precios cuando tenemos una economía un poco más apretada? Sin embargo, cuando vemos consumo masivo per se, si hay un incremento en nuestra canasta de consumo masivo, que son 95 categorías que nosotros medimos, no existe un incremento de 1,4% que se venía en septiembre, sino un incremento del 5%, es decir, tres veces más. Entonces, si hay un impacto dentro de la economía. Ahora, cuando hablamos del empleo, evidenciamos que el empleo inadecuado, si tú lo ves año tras año, empieza a aumentar, dando menos cabida al empleo adecuado. Es por eso que canales informales se empiezan a potenciar. ¿Cuáles son esos canales prácticamente informales? Es el canal, el canillita, por así decirlo. El canillita que en algunas categorías de consumo masivo, que mantiene relevancia. Por ejemplo, en el papel higiénico, en Guayaquil. Es un canal que se viene dinamizando justamente por el desempleo. Es decir, entonces, ¿cuál es la dinámica, Simón, de comprar del shopper? Entendiéndose shopper como consumidor, como comprador ecuatoriano. Bueno, el consumidor ecuatoriano compra en promedio en ocho canales de compras distintos al trimestre. Eso quiere decir, es un shopper multicanal. ¿Por qué es un shopper multicanal? Porque está viendo la mejor ecuación de valor. Cuando hablo de una mejor ecuación de valor, muchos clientes me dicen, bueno, es solo precio. No necesariamente. Si bien el precio es una dinámica muy importante, ellos necesitan saber el por qué están pagando el producto. Ahora, hoy, bueno, más que hoy, hace unos cuatro años, vino el fenómeno discounter, que son las tiendas de descuentos de Ecuador. Hoy por hoy nosotros tenemos uno, que es muy conocido y es un retail pequeño en el cual tiene muchas marcas propias y tiene precios muy económicos. Hoy, ese discounter llega a nueve de cada diez ecuatorianos, en el cual el shopper buscó una opción en la cual pueda tener un producto de calidad a bajo precio. Entonces, esos son los formatos justamente que están ganando en un contexto donde el consumidor sí busca esa cuestión de valor y ahorrar un poquito más. Ahora, por otro lado también, y siempre para que sea entendible para la ciudadanía, Simón, en cuanto a dónde deciden, eligen comprar los ecuatorianos, estos datos también llaman la atención. Los supermercados son los más visitados y su crecimiento se da porque van a reponer la compra por el impulso de promociones, lo que mencionas. Mientras que las tiendas tradicionales son las más afectadas a largo plazo, ¿se entiende? Sí, correcto. Un ejemplo muy tangible es el precio de la leche. Si tú vas a ver el precio de la leche a nivel de consumo masivo, en la tienda está a un dólar una funda de leche. Si tú vas al supermercado, ese litro de leche en tetrapak, que significa en cartón, donde te da más durabilidad, está a 87 centavos. Entonces, el consumidor ve justamente esa comparación de lo que puede comprar la tienda de barrio versus un autoservicio o versus un discounter y el precio es significativo. Es por eso que vienen ganando, pero algo no menor, el 40% del crecimiento de los autoservicios en consumo masivo va apalancado por la dinámica de promociones, como tú bien mencionas. Ahora, los apagones pueden afectar el consumo masivo, más allá de lo que hemos dado a la noticia, de lo que menciona el gobierno, que a partir del 20 de diciembre ya no va a haber apagones. Simón, no sabemos hasta cuándo será ese corte de apagones, pero incluso las categorías que dependen de la cadena de frío, el consumo no se detiene en otras categorías, incluso con el aumento de IVA, y se mantuvo en el tercer trimestre de este 2024. ¿Eso qué significa también para la economía y para las finanzas de las familias ecuatorianas para el 2025? Sí, de acuerdo. Como te decía la primera pregunta, el comportamiento de consumidor dentro de casa tiene una relación indirectamente proporcional al PIB. Cuando la economía va mal, tú consumes dentro de casa porque no tienes la capacidad de pago para salirte a tomar un café fuera de ella. Entonces, si nosotros podemos dividir la canasta de consumo masivo, venía positivo, porque pese al IVA, tú seguías consumiendo dentro de casa. Tenías que comer, tenías que bañarte, tenías que limpiar la casa. Entonces, lograron crecer. Pero cuando nosotros tuvimos la clusterización de las categorías que dependen de la cadena de frío, eso son lo que son embutidos, lo que son cárnicos, lo que son yogur, lo que son quesos en sí, vienen con una contracción incluso hasta de un 7% de manera tendencial. Entonces, esto se da a notar a que si bien el consumidor pasa más tiempo en casa y debería consumir más lácteos y debería consumir más proteínas y debería consumir más embutidos, no lo hace porque hay un impacto dentro de esta cadena de frío. Para cerrar la entrevista, estimado Simón, Ecuador iniciará el 2025, lo hemos dicho ya, con un largo feriado que se extenderá desde el 1 al 5 de enero, según lo dispuesto por el presidente Daniel Novoa. Esto afecta, cómo impacta realmente a la economía del país y cuál es la sugerencia, la opinión para los consumidores ecuatorianos en este sentido y con este feriado que se aproxima. Bueno, espero que suceda lo que mantienen en mente todos los ecuatorianos, que la economía se reactive justamente con los incentivos de bajar el IVA. Entonces, ese realmente era el fin. Nosotros consideramos, de acuerdo a los comportamientos de los últimos eventos como Black Friday, evidenciamos que el shopper sí tiene ese recurso que ahorró o trató de ahorrar durante todo este año. Entonces, esperemos que empecemos el año con un pie derecho, que se recupere justamente este canal Eureka que estuvo muy golpeado prácticamente este año y sepa enemizar la economía. Bien, muchísimas gracias, Simón. Da la invitación a una próxima ocasión. Encantado. Un placer estar aquí. Hemos estado con Simón Chong, especialista en comportamiento del consumidor. Son las 8.